Hola amigos, hoy vengo con un nuevo cuento para ustedes que se llama La Casa Adormecida. Este libro fue escrito por Audrey Wood y ilustrado por Don Wood. Recuerden, la persona que ilustra, dibuja los dibujos del libro. Entonces Don Wood dibujó estos dibujos y el autor, Audrey Wood, es la persona que escribió las palabras. Aquí que podemos ver con las letras. Vamos a leer este libro juntos con maestra Jessica. Y aquí dice otra vez el título. La Casa Adormecida Hay una casa adormecida donde todo el mundo está dormido. Y en esa casa hay una cama, una cama calientita en una casa adormecida donde todo el mundo está dormido. Bueno, yo veo aquí un niño y aquí una persona. ¿Quién será esta persona? Y aquí abajo hay un animal. ¿Qué será este animal? Y aquí arriba puedes ver un animalito chiquito. Vamos a ver, ¿quién vive en esta casa? Y me pregunto, ¿quién vive en tu casa? En esa cama hay una abuela, una abuela llena de ronquidos. En una cama calientita, en una casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y aquí abajo, aquí está abuela. Y dice que está roncando, así. ¿Me puedes ayudar a roncar? Vamos a hacerlo juntos. Y sobre esa abuela hay un niño, un niño que está soñando sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calientita, en una cama calientita, en una casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Están roncando. Y sobre ese niño hay un perro, un perro amodorado, amodorado, sobre un niño que está soñando sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calientita, en una cama calientita, en una casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y sobre ese perro hay un gato, un gato soñoliento, sobre un perro amodorado, sobre un niño que está soñando, sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calientita, en una casa adormecida, donde todo el mundo está... ¿Qué están haciendo, amigos? Ayúdenme a leer esta historia. Dormido. Muy bien. Me van a ayudar a leer esta historia. Y aquí está abuela, y arriba está el niño, y después el perro, y después el gato. ¡Wow! Están todas estas personas y animales en la cama. Y sobre ese gato hay un ratón, un ratón rendido, sobre un gato soñoliento, sobre un perro amodorado, sobre un niño que está soñando, sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calientita, en una casa adormecida, donde todo el mundo está... ¿Qué? ¡Dormido! Muy bien. Aquí están todos, todos, todos durmiendo. Están dormidos. Vamos a ver cuántas personas y animales hay en esta casa. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco personas y animales en esta cama. Y en ese ratón hay una pulga. ¿Será posible? Una pulga despierta, en un ratón rendido, sobre un gato soñoliento, sobre un perro amodorado, sobre un niño que está soñando, sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calientita, en una casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Una pulga despierta, que pica al ratón. ¡Ay, ay, ay! Dice el ratón, mira. Se asustó. ¡Qué asusta el gato! ¡Qué araña al perro! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué cae sobre el niño! ¡Ay! ¡Qué sobresalta la abuela! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Qué rompe la cama! ¡Crash! En la casa adormecida, donde ya nadie está dormido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!